chicas buenos días buenos días hoy vamos a empezar a grabar temprano para que vean la rutina son como las 6 de la mañana y a mí ya se va a trabajar lo voy a ir a dejar está peleando porque ya quiere que se levante junio no se va a levantar ay qué bonitas ellas chicas qué hacen adivinen dónde estamos estamos en el hospital ya si no es todo estábamos bien venimos a... se alivió la esposa del jefe de Ami, su amigo y... venimos a recoger las llaves para ir a la yarda, como le llaman, a la bodega, dice que le decimos en México para que vayan a trabajar, cojan las camionetas para irse a trabajar, para irse a trabajar muy bien temprano, yo creo que son como las 7 de la mañana vamos a tomar las camionetas de Ami, porque ya ven como que el TNN estoy viendo porque hay un lugar de estacionamiento que yo no ocupé atravesada porque no puedo dar vuelta con la troca es que de verdad me cuesta mucho trabajo estacionarme con la troca cuando los lugares, es que ese lugar es de cuenta que los dos carros de al lado se pasaron de la rayita entonces me puedo estacionarme, me cuesta muchísimo trabajo hoy teníamos pensado de que yo fuera a trabajar con Ami a acompañarlo pero, como hoy van a poner el internet en la casa y el cable, pues tengo que regresarme a la casa porque la cita es de 1 a 3, o sea, de plano se llega tarde porque... tuve trabajo mucho, pero... de 1 a 3 y... pero ya está ahora que pues hay que quedarse afuera del internet y ya me pongo a hacer la comida, que no se que vaya a hacer de comer y ya de ahi voy en la tarde voy en la tarde ya que me hablé armando para... imagino que hoy no van a salir tan temprano, yo creo que van a salir tarde hoy que me hable para ir a... para cogerlo y ya no veo mucho que hacer prácticamente hoy vamos a hacer poquitas cosas quería ir a lavar quería ir yo a lavar porque no tiene gorra ya a mi se me pone una cachucha y la echa a la ropa social y hoy no trae cachucha solo trae caja creo que se te cae no me duele no me duele entonces chicas espero que tengan un buen día espero que sigan en este canal déjenme ahí en comentarios si quieren que les platiquemos bueno que Armando les platique su historia de como estuvo su... su pasada en Coyote y toda la cosa de Estados Unidos de México, Estados Unidos eh... les estoy platicando como llegábamos porque llegas de cero el hermano siempre... a mi toda la vida he vivido aquí en... 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 entonces este... es un bonito día ya me voy porque creo que ya llegó el muchacho Y nos vemos Nos vemos Miren Bye Hola chicas Vengo saliendo del 3$ Solamente compre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cositas Fueron 20$ Aunque no quieren gastar uno gasta No había encontrado Obviamente son cosas más baratas Que si lo compraras en el super Compré una canastita para la ropa sucia Compré un suavizante Que yo creo que está más caro Ya vení para acá Compré una cosita para machacar Voy manejando aquí nomás en el parqueadero Una cosita para machacar Un frijoles poco Y quiero pasar a un dentista Que me dejaron un volante En la casa Porque ando con dolor de muelas Quiero pasar Pero es por aquí Quiero dar una Para ir Mero ahí donde yo quiero ir Yo vi que decía algo de sonrisa Es aquí chicos No es ahí Bueno Quiero preguntar para los dentistas Porque me toman los dientes Y quiero ver Que puedo hacer Si es allá Ya me demoro la vuelta Porque pues aquí Si no tiene seguro social En Estados Unidos El seguro social Que es como allá El INSS Allá el INSS Que lo tenemos Cuando trabajamos Pero aquí El seguro social Lo tiene la gente Cuando nace Cuando son ciudadanos Cuando son gringos Para un seguro social Que les sirve Para toda su vida Y con eso tienen Pueden hacer varias cosas Para arreglarse No muchas cosas Entonces Yo no tengo eso Porque pues obviamente No soy ciudadana Entonces tengo que Tenemos que comprar Una aseguranza Ya llegamos Esta aquí es en el parqueadero Pero yo Doy 50 mil vueltas Me voy a subir Porque esta ventana No sirve Y a veces baja Y a veces no Bueno No tengo nada que segura Este Voy a ir al dentista A preguntar Porque me dejaron Un volante de ahí Les digo Que si no tienes Seguro social De aquí de Estados Unidos Tienes que comprar Seguranzas Pero para lo de los dientes Es caro Entonces Voy a preguntar Dicen que hablan español Y ya les cuento A ver que pasa Que tengan un lindo día Y yo creo que son Como las 12 del día Más o menos Voy a ir a lavar Porque a la Tengo como una hora Para lavar De una a tres Van a ir a la casa Por el volvay Entonces En más de ratito Les grabo Chicas Chicas Ya vengo Del dentista No se me hizo caro No se me hizo caro La verdad 19 dólares La consulta Y 40 y 49 40 dólares El Los rayos X Que se necesitan Y ya si necesito Un tratamiento Que es lo más seguro El doctor Te deja saber Primero Antes de hacer Tu tratamiento Que es lo que yo quería Saber Y no importa Que no tengas Seguranza Ni seguro social Ni nada Solamente con un ID Ya sea de aquí De México Y de México Y donde sea Te hacen el servicio Han de creer Que es como Que no te atiendan Aquí la verdad Es que hay lugares Específicos Que si no Tienes una seguranza O tienes un seguro social O si conoces a alguien Que se atiende ahí No te atienden O sea Ya me pasó En un lugar Y no te atienden Y la gente De verdad Que uno dice Si no tengo papeles No me van a atender O que Pero Aquí dieron que sí Ahí estaban Chocas Con chocas Ya nos vamos a lavar Chicas Así de lejos Por nuevo Menos cachepona Ya nos vamos a lavar Y allá en la lavandería Les creo Es que le voy a mucha gente Pero les digo Más o menos Cómo funcionan Las lavanderías Yo más o menos Pienso gastar Unos 6 dólares En lavar 5 dólares No me acuerdo Si cuestan 2.25 O 2.50 Creo que 2.75 2.75 Cuesta Voy a echar Dos lavadoras Una de la ropa De Ami Y una de la ropa De la casa Y ya A ratito Les grabo Cuídense De Ami De Ami De Ami ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!